Y nos encontramos en un nuevo unboxing para IT-SITIO Y otra vez llegó a nuestra mesa HP En esta oportunidad con la HP DexJet 3700 Tiene la mitad de tamaño que cualquier otra multifunción a inyección de tintas de su clase Contando con 141 milímetros de alto por 403 milímetros de ancho Por 117 milímetros de profundidad con todas las bandejas cerradas Y así todo combina las capacidades de impresión, escaneo y copia robusta por tan solo $1.999 pesos Además recientemente fue designada como uno de los 50 dispositivos más influyentes de todos los tiempos Por la revista Time Esta multifunción cuenta con conexión Wi-Fi Lo que te permite imprimir desde tu tablet o tu smartphone Sin necesidad de conectar absolutamente ningún cable Y no solo optimiza el espacio sino que también lo energiza con sus vibrantes colores Actualmente la conseguís en azul y en rojo Pero próximamente también la vas a poder adquirir en verde y violeta Así que si lo que necesitas es una potente multifunción Pero no tenés espacio en tu escritorio La HP Deckjet 3700 es el gadget recomendado de esta semana